Estamos evaluando el Renault Symbolo Autentic. La posición de manejo solo ofrece regulaciones de butaca, ya que la columna de dirección es fija. Allí se puede ver la bocina y el único airbag presente en todo el auto. En el panel de puerta encontramos los únicos dos levantabrios eléctricos, los traseros son de manija, y en el tablero encontramos un velocímetro, temperatura, agua del motor y cantidad de combustión en el tanque. Carece de tacómetro. Si vamos al panel central, encontramos dos salidas del aire acondicionado, bloqueo de puertas, baliza, luneta térmica, el equipo de audio con AM, FM, MP3 y conexión auxiliar, y por debajo el aire acondicionado. Donde estaría el segundo airbag hay un portaobjetos, y por debajo del mismo está la guantera con una capacidad reducida y no tiene luz. Si vamos a las plazas traseras, son solo aptas para niños y adolescentes, ya que la altura de la cabeza al techo, el cojín corto y el respaldo recto dificultan la habitabilidad para personas de más de 1,80 m. Gracias por ver el video.